Vamos a practicar por último, a ver, vale. Paray, ¿qué hace? Dale, Marco. Espera, que me tengo que quitar la ropa. Dale, lo marcamos los tres. ¿Qué vais a hacer? Vamos a improvisar ahí en el escenario. Ella se metió a la mala. No, no, a la mala. Pero si la verdad es la misma... ¿Se metió a la mala? ¿Qué? ¿No saben qué va a ella? No. ¿Cómo no? ¿Cómo no la quieres terminar? No, 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 no. No va a bailar. ¿Ahí? Ahora me la haces a mí. Ahora me la haces a mí. Está ahí. Está ahí. La está poniendo nerviosa. No va a bailar, dice la Oriana. No va a bailar. No. ¡Qué buena! Son malos. ¡Qué buena! ¡Buena! ¡Qué buena! Mira la cara que tiene el lado de esta puta. ¿Y la posición de terminal? Esa. Abajo, de caña, así. Ok. Yo creo que vamos a caña contigo acá. Los siguientes participantes es un dúo, Marco y Gala. Son tío de nombra. Vamos. Olvidé. ¡Quiero! 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 ¿Estás bien, Marco? Sí, tuvimos un inconveniente de que hubo una jirafa intruso. ¿Qué pasó? Vi que alguien los acompañó hasta la puerta, de hecho. Sí, hubo una jirafa con disfraz y todo, maquillaje. Quería salir hasta el final y después se arrepintió. ¿Y por qué? No sé. ¿Qué opina Gala de todo esto? Nada, si hubiera querido salir a bailar, pues ya somos tres. Sin problema. Ella es buena, buena, buena.